Tu amor me traiciono, ya no te perdono Tu amor me abandono, pero ya no lloro Amor, ese no es amor, caí como un bobo Me envolví, me enamoraste, me usaste 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 Yo me enamoré de ti y tú de mi cartera Yo no te deseo el mal, pero ojalá y te muera Un amor como el tuyo lo da cualquiera Y pa' que vean la que es puta Aunque se vista de dama puta se queda Y por mujeres como tú es que en esta vida Existen hombres como yo Yo nada más le pido a Dios que me dé salud Pa' ver cómo en tu vida Tú se te jodió Las amigas que me presentaste Me las he clavado de tres en tres Baby, tú nunca me usaste Yo a ti te compré Si es por mí no vuelvo más Que por destino vuelvo Si es por mí descansa en paz Con todos mis sentimientos y no No vuelvas, no Ahora entendí yo que Me envolví, me enamoraste, me usaste Me envolví, me enamoraste, me usaste Me envolví, me enamoraste, me usaste Yeah, me lo envoraste, me usaste Yeah, me envolví, me enamoraste, me usaste Me envolví, me enamoraste, me usaste Me enamoré de ti, me la jugué por ti Y ahora lo sé my girl, ya te solté por fin Ahora vivo por mi bebé, tu amor nadie te lo cree Era puro invento, yo soy talento, ahora estoy ready para ganarme el juego Sé que todos saben bien que yo fui bueno contigo Pero tú no fuiste buena conmigo y terminaste en el olvido Ya no te doy lo prohibido, ya no te le echo todo en el ombligo Sé que no te gusta verme por todos lados, pero el que castiga más tiene su castigo Yo ya no quiero saber de ti, soy mucho guasón para tampoco Halloween Cuando tú me lo pedías yo daba pa' ti, ahora no me pides nada ya no estoy ahí Cansado de que sea como tú quieras, pa' mucho era tu primera Hoy estés conmigo, vete pa'l terajo, diablo ahora yo me pongo a mi manera Fuck you Me envolví, me enamoraste, me usaste 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 Tú me envolviste y no entendiste que esto iba en serio y no era pa' chiste Y ahora volviste y tengo otra que en mi cama se viste En todo lo que hiciste yo voy a vengarme a tu amiga a tirarme pa'l Instagram Yo voy a postearme y mientras se lo hago una selfie sacarme Yo ya no estoy pa' reclamo, no, no te extraño ni te amo, no Antes soñaba con ir de las manos y ahora no quiero cruzarte en ningún lado Te salió cara, tú fuiste mala y ahora otro te mete pero no te ama Y aunque te lo haga en la cama con ganas todavía me llama ¿Por qué no me ganas? Pero lo que tú no sabes es que yo te saqué más a ti De lo que tú me sacaste Ha!